Vamos a probar el nuevo modo del jefe que han agregado para las batallas de alianza Ya como pueden ver mi alianza lo empecé a jugar, ya completó el primer desafío que te da mil puntos, no perdón, diez mil puntos de alianza, diez mil puntos en pez de tienda y un millón y medio de oro Vamos a ver nosotros de qué consiste esta misión y pues obviamente yo lo voy a jugar en modo difícil porque yo soy todo un pro, al parecer solamente podemos usar superhéroes de combate y pues vamos a ver con qué nos sorprende este modo de juego que yo espero, yo espero de verdad, yo espero que pueda decir madre mía que juego tan complicado, por favor Por favor eh No quiero que me vayan a salir con la típica vacilada de que está muy fácil, vamos a probarlo con este equipo Iniciar asalto de alianza, me sale 20 puntos, ok, pues vamos a probarlo Vamos a probar, a ver qué tal está, botín de jefe de asalto difícil Recompensas disponibles, uno de uno, pues vamos a ver en qué consiste este modo de juego No sé si los miembros de mi alianza tienen que estar activos, de verdad, no sé, es la primera vez que voy a entrar Y pues vamos a pelear contra Surtur El pequeño Surtur Que a muchos les ha dolido podérselo pasar en el modo historia Vamos a ver aquí, pues, qué tipo de desafío es Ya saben, es modo difícil, vamos a ver qué tan complicado es De momento le estamos haciendo un buen daño Tampoco es que tenga mal equipado a Milobes, ¿no? Ojo, 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 tranquilo, tranquilo Ya te me crees, Thanos, pedazo de chancla Pues bueno, ahí vamos Pues, digo, en plan de que esto fuera modo difícil Yo, yo, eh, y yo Y yo no soy de los que tienen la cuenta rota Esto a mí no se me hace difícil, eh, digo, es Wolverine también Voy, si me deja volver a jugar lo probamos con otro equipo Pero, de momento, esto fue más fácil que vencer a Thanos infinito Y, jejeje Entonces, pues, vamos a ver si me puedo volver a jugar O puedo usar el mismo personaje Es que no sé Eh, qué va a pasar ahorita Eh, puedo volver a jugar Pues vamos a, vamos a intentarlo Digo, igual ahorita puede ser que me salga que ya no puedo jugar Y hasta aquí se termina el video Jejeje Que sería muy triste, la verdad, si le soy sincero Vamos a probar esta combinación Solo podrás conseguir puntos de asalto sin recompensas de objetos ¿Cómo? Pues no sé a qué se refiere, así que vamos a probarlo Eh, pues esta, yo creí que me iba a dar para hacer un video completo Pero, al parecer, vas a tener que hacer como una prueba Una muestra gratis Porque es algo muy sencillo Yo, de verdad, pensé que iba a ser en plan complicado, ¿no? Esta cosa tan Tan pipiris fácil Plays, güey O sea, what the fuck En Marvel, cuando quieres complicarse tu pinche tierra de sombras imposible Y de repente me pones este jefe mundial Bueno, este jefe de alianza Que es más fácil que matar a medianoche próxima O sea, no, por favor, no, no, no Y en teoría es difícil, eh Ahora imagínate el fácil Es más, vamos a probar las tres modalidades Para poder hacer un video de 10 minutos Y poder cobrar No, no es cierto Es más que nada para probar Y para que puedan ver Qué les pide, ¿no? Y qué tan chetadas tienen que tener su cuenta Para poderse pasar esto De momento me cerraron el triángulo Illuminati de fuego Y pues miren Me está costando un poco más de trabajo con el agente Venom Digo, tampoco es algo como para llorar Pero, pues, ahí va, ahí va, ahí va Digo, digo En plan difícil Yo me lo imaginaba un tierra de sombras Un nivel 25, un nivel 30 Pero esto es como un nivel 14, 15 Digo, si no te pasas hasta ese nivel de tierra de sombras Posiblemente no puedas aquí Eh, pero Realmente yo me lo esperaba un poco más complicado Si les soy muy sincero Ah, bueno, aparte tenemos la potencia de Valkyria Bueno, me lo lograron matar, mínimo Tenemos la potencia de Valkyria Y de Bestia O sea que Igual estoy hablando muy a lo loco Igual sí es complicado Pero como estoy bien potenciado Puede ser Puede ser Que por ahí vayan las cosas, eh Puede ser No lo descarto Ok, sí le bajamos vida Pero, uff ¿Cuánto tiene de vida? ¿10 millones de vida? No sé ni qué número sea ese No he ido a la escuela hace mucho tiempo Hace como 4 mil años Y tengo 3 mil Vamos a probar la fase normal Que me nos piden puro velocista Esta yo creo que debe de ser más fácil todavía Es más, vamos a poner Mira, con esto ya me dice que es fácil Ha sido, ha sido, ha sido más claro Ha sido más claro, de verdad Ha sido más claro Vamos a ponerle este equipo Y pues vamos a darle Y luego vamos a ver el modo fácil Que no me acuerdo ni qué personajes pedían Y pues sí, este es el nuevo modo de alianza La verdad Jugándolo solamente una vez al día Es cuando te van a dar más recompensas De allá afuera no te van a dar absolutamente nada Y pues miren, en 6 segundos Esto ha sido done Pues no sé qué tan útil sea esto, eh O sea, tú puedes seguir jugando Tú si quieres puedes matarlo Pero la recompensa buena Nomás te la dan una vez Lo cual no sé qué tan bueno sea Aquí es sin requisitos O sea, esto es Gózalo, baby Gózalo, baby Y pues bueno, voy a aprovechar El resto de este video Para hablarles acerca de la nueva actualización A esta altura aún no he probado Ni la nueva avispa Ni el nuevo traje de avispa Ni al alman Ni a ghost No los he probado Pero Quise hacer este video Porque luego se me olvidaba Sobre el nuevo modo de juego A ver Lo que estoy viendo de esta actualización Es El nuevo traje de Goliat Pues ya vieron el video Lo más seguro es que lo vean después Vean este video después del de Goliat Y si no lo han visto Que sepan que lo van a tener En unos días En unas horas En unos días En un día Posiblemente al día siguiente Que vean este video Pero si no lo han visto Y ya está en el canal Les recomiendo que lo vayan a ver Se los voy a dejar al final de este video Para que lo puedan ir a ver Si aún no lo ven Y puedan opinar acerca de ese uniforme Ahora Vamos a la batalla legendaria Vamos a la normal Que es la gratuita Y dirás Pues bueno Espero que Mínimo Mínimo En esta por ejemplo La de Black Panther No es pata Ahí no es En la normal Mínimo la de Black Panther Pues daban Pues recompensas En plan Pues Yo que sé Un ISO de 5 estrellas Un Uro encantado legendario O sea Algo Un poco más útil Vamos a ver Que nos da aquí En Ant-Man and the Wasp Tenemos solamente Dos misiones Que raro Yo pensaba que nos iban a meter Una de Ghost Posiblemente Está en el modo extremo Pues yo no puedo ingresar Y pues bueno Vamos a ver Que nos dan aquí Ok Cada vez Cada vez Vamos de mal En peor Netmarvel Que pues Que pues Netmarvel Vamos de mal En peor Esta recompensa Es una burla Esta recompensa Es una burla De verdad O sea Te dan 100 biometrías De avispa Si las haces En menos de 120 segundos Y yo creo que Todos ya lo tienen Entierdos Y logran Hacerse esta misión Entonces No se vale No se vale Que cada vez Que todo lo que es Miren para que vean Las recompensas De este juego Es una basura Enorme Gigantesca Y se está comprobando Cada vez más Vean Pasaron de darnos Algo semi útil Para equipar personajes A darnos materiales De jefe mundial Ahora Déjame entrar A tu modo extremo Por favor Para ver tus recompensas Porque tu me pones Esto así Pues no entiendo Que es lo que me quieres dar Entonces Si hay alguien Que esté viendo este video Y ya compró Este paquete Me gustaría Si quisiera Prestarme su cuenta O mínimo Decirme Que recompensas Son estas Se lo voy a agradecer Y también Si hay alguien Que esté viendo este video Y ya compró A la nueva avispa La avispa de paga Y ya la tienen 6 estrellas Y me quiere prestar su cuenta Para hacerle review Muchas gracias Te lo voy a agradecer Demasiado Y pues bueno Dicho eso Yo voy dejando este video Por aquí Una breve reflexión Acerca de esta actualización No necesito hablar más Ni expresarme más De esta actualización Ya he dicho todo De hecho les dejé Una encuesta en Instagram Si no me siguen La tienen en la descripción Pueden ir a seguirme Donde les pregunté Que pensaban ustedes De esta actualización Y la verdad es que El resultado Fue lo que yo esperaba Fue Esta actualización Es muy O sea que después De Infinity War Cualquier cosa Que fueran a meter Iba a causar Una decepción Eso ya estaba De verse Pero no una decepción Tan aplastante Entonces ahora si Sin nada más que decirles Recuerden que tienen Pues tienen voz Tienen voz Todos ustedes Tienen voz Todos ustedes Tienen una opinión Acerca de este juego Y de verdad me gustaría Que la dejaran No de este juego En general Sino de esta actualización Que opinan ustedes De esta actualización Yo la verdad Estoy algo decepcionado Si les soy muy sincero Y más por la entrada De los personajes Aún no pruebo Ni siquiera salgo Oliad Pero ya me estoy oliendo Que va a ser muy malo Ya me estoy De verdad ya me estoy oliendo Que va a ser muy malo Y pues nada Muchas gracias a todos Tienen mis redes sociales En la descripción Si eres nuevo Y llegaste hasta acá Te invito a que te suscribas Al canal Y también la palabra secreta Que sea No se me ocurre nada La palabra secreta Que sea Avispa Tu dejas tal cual Avispa En los comentarios Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer De verdad Y pues bueno Tienen dos videos en pantalla Lo más seguro Es que tengan el video Del traje de Ultron Voy a tratar de subir Este video después Así que muchas gracias Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Ah esperen Que en el modo de juego Del jefe mundial De alianza Nos dan un botín Vamos a ver que nos da Vamos a ver que nos da Se viene Se viene Se viene Se viene Toma Que recompensa Tan más Mierda Deja tu like Por favor Muchas gracias Adios Solo lo voy a grabar Por los loles A ver si me toca Algo útil ¿Para qué? ¿Para qué me puedes dar Una magic? ¿Para qué me puedes dar Un personaje que de verdad Valga dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? Si me puedes dar Agatúbela Me cago en tu Fin de la transmisión